Buena, buena gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Ya me apetecía racionar algo de Floy Menor y a toda alguien es homo. Dios. A día de hoy sigo sin saber quién es homo, la verdad, pero bueno. Bueno, acabo de sacar tema. He de decir que estoy un poco perdido con Floy Menor. El otro día vi que había ido un poco de polémica entre Floy Menor y Jordan. Ya sabéis, a mí no me interesa polémica. Ni que me pongáis en los comentarios por si queréis ir a mi Instagram y explicarme lo que ha pasado. Porque sinceramente estoy súper perdido. O sea, estaban las páginas ahí diciendo que había problemas, no sé qué, que si tiraera. No tengo ni idea de qué está pasando, la verdad. Pero bueno, gente, hoy estamos aquí para racionar al nuevo temita de Floy Menor. Santa Catalina, que por lo que tengo entendido creo que es un barrio de Chile, alguna población o algo. Y bien, gente, lo dicho, vamos con la ración. Si me veis un poco raro, gente, sinceramente no estoy pasando los mejores días de mi vida, sinceramente. Creo que no pasa nada por decirlo. Prefiero decirlo a que después haya gente... No, Edu, tienes ojeras. Las ojeras siempre las tengo, siempre las he tenido. O sea, duerma 12 horas, duerma 15, duerma 6, duerma 4. Siempre voy a tener ojeras. Pero si me veis es un poco más... ¿Sabes? Entonces, bueno, se irá recuperando en esta semana, en estos días. Pero bueno, gente, vamos con la ración. Floy Menor, Santa Catalina. Ya hay aquí advertencia. Armas... Esto está realizado por profesionales. Las imágenes y armas son partes de un videoclip y no representan escenas reales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Coincidencia, ¿no? Basta. Solo espero que no tenga que ponerme a editar este vídeo, reacción, tres horas, poniéndome zooms porque salen vlogs y cosas así, ¿vale? Es curioso, ¿no? Porque el productor de Floy Menor es el productor de Jordan. Ya no lo paro más. Quiero aprovechar en este vídeo, un poco raro, pero bueno, quiero aprovechar en este vídeo. Muchos meses pidiendo que reaccione a Jordan23 en Hacer Radio Show, una radio aquí de España y un vídeo y todo. Si queréis, ponedos en los comentarios. Oye, a YouTube, si queremos. Dejar 800 likes en dos horas. Sí, pues... Sí, pues... Es muy bueno, tío. Es muy bueno, hermano. Es verdad que sí. Es que Floy Menor tiene justo todo lo que necesito escuchar en un tema. A Floy Menor como que le hace falta ya una colaboración... Le hace falta la colaboración con Paedita un montón. No sé cómo será el tema ni nada. Pero bueno, también le hace falta un tema con Ethan, junto a Dracomafia, cosas así. Y así que se va a la puta mierda, ¿eh? ¿Sabes? Como que suena ya solo, pero le hace falta eso ya, empezar a hacer featuring y cosas. Me encanta porque no le da como prioridad a vocalizar bien, ¿sabes? Y es justo eso lo bueno, tío. Es más melódico lo que dice que... ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, como que está diciendo cosas, pero no prioriza el vocalizar, ¿sabes? Me encanta eso. Es que me encanta que repita las cosas. No es verdad, ¿eh? Una pata. Una pata. Una pata. Una pata. ¡Maraca! ¡Viva la poli! ¡Sí! ¡Viva la poli! Es un barrio donde yo no entraría, sea ágil o no, no preguntéis por qué. Yo me gusta mucho ver a Floyd Menor en videoclips, ¿eh? Es el segundo videoclip, si no me... No, tercer videoclip, tiene uno con agua, tiene... ¿Cómo se llama el tema? Culiao mierdoso. Librando de la poli... ¡Pfff, qué pedazo de palo, hijo de la gran perra! Librando de la poli, ya la ven, te hago mis llorís... Es que chaca puros palos este, cabrón. Sí, es el tercer videoclip que veo donde sale Floyd Menor, si no me equivoco. Y, tío, me gusta mucho. Ya lo he dicho en Librando de la poli. No sé si fue en Librando de la poli, creo que fue en el de Aqua. O sea, que, hermano, que Floyd Menor tiene mucho porte, ¿sabes? O sea, a veces hay artistas que igual tienen miedo a... Se pegan con carátulas o se pegan con... Yo qué sé, y a lo mejor tienen miedo a no representar lo que cantan en un videoclip o que se le vea distinto a lo que parece, ¿sabes? Cosas así. Pero es que, por lo menos a mí me pasa que justo lo que escucho de Floyd Menor y la voz y todo representa tal cual es, ¿sabes? Lo que te digo. No sé, es una paranoia que, bueno... Dejar un like, suscribiros, tío la campana, Menor Sedo, nos vemos en la próxima.